Para charlar algunos minutos con el comisario Gustavo Morada Raíz, de una persona que apareció en el sector de las Chacras, cruzando Ruta 22, en horas de la madrugada, ya una persona que no brinda muchos datos, que apareció sin documentos, que está presente todavía allí en la unidad, aproximadamente de 1,75m, bueno, seguramente estarán viendo la foto, apareció así con ese bastón, bueno, hoy ya le brindaron abrigo y demás, pero la realidad es que no, no brinda datos de dónde es, sí reconoce muchas calles de Neuquén, pero es de muy pocas palabras y no se expresa demasiado, nosotros lo escuchamos directamente al comisario Gustavo Morada. Sí, este sujeto apareció anoche en zona de Chacras, a raíz de un llamadito fuimos a la chacra de un vecino acá de Cipolletti, encontramos a esta persona, la cual no aporta su nombre, edad, ni ningún otro dato referencial para poder ubicar a familiares o algún responsable del mismo, se le brindó la asistencia médica anoche y al igual que fue acercado a la zona de salud mental, bueno, el problema es que no tenemos ninguna información de esta persona que nos permita ubicar a algún familiar, más que nada. ¿Apareció sin documentación? Sí, no tiene documentación, habla poco, ubica calles de... conoce muchos nombres de calles de Neuquén, pero no se ubica. Bien, ¿y aquí apareció en zona de Chacras entonces? Sí, sí, en zona de Chacras, anoche a la una y media de la mañana aproximadamente. Bien, ¿está desde esa hora de la mañana? ¿Qué puede llegar a pasar con él el resto del día? Digo, porque si alguien escucha puede acercarse a la comisaría cuarta, ¿él está aquí todavía? Sí, él permanece, está por su propia voluntad, él está acá en lo que es la zona de descanso, está sentado, se le ha dado alimento, que también tenía mucha hambre, se le consiguió algo de ropa, y bueno, y a la espera de que algún organismo y o familiar responda por él. Comisario, muchísimas gracias. Por nada, hasta luego. Bueno, ahí la palabra del comisario Gustavo Moraga de la unidad cuarta, donde está esta persona, debe tener aproximadamente unos 33, 34 años Mario, pero la realidad es que podemos verlo en persona y no te responde mucho, digamos. Solamente te queda mirando en silencio y cada tanto dice alguna palabra, pero no mucho más y bueno, el gran problema es que no tiene documentación, por eso no saben a quién acudir en este caso. Bien, esperemos que la imagen en pantalla permita que si alguien lo ubica, aporte información, esto obviamente a cualquier comisaría, a la más cercana, y después se activa el contacto, es lo principal. Exactamente, sí, sí, es lo que están tratando de hacer con las distintas comisarías, bueno, mediante la unidad cuarta de aquí de CIPO. Gracias. Gracias.